Veo la mano levantada de Gabriel. Todo bien, profe. Entonces, esto básicamente, digamos, para ser un contador inverso, digamos, si así fuera lo que ocupáramos, habría nada más que negar la salida negada, que es la que me está dando los números del contador. Va de nuevo. O habría que llegar. ¿Qué es un contador inverso? Es un contador que cuenta hacia abajo, que decrece. Ah, ok. Eso que mencionaste, estimado Gabriel, nada más tienes que ponerle atención al funcionamiento de los contadores. Vea qué chiva, Gabriel. Vas a tener Q2, Q1 y Q0. Vas a tener Q2 negado, Q1 negado y Q0 negado. ¿De acuerdo? Entonces, vea qué chiva. Lo vamos a hacer de 3 bits, pero eso se generaliza para n bits. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle atención a eso, Gabriel. Vea que si nosotros empezamos a contar es 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. ¿Qué notas del comportamiento de Q y Q1 negado? Básicamente, es el inverso, pero en espejo. O sea, está volteado. ¿Qué vas? ¿Se puede perder? No, está volteado así, más bien. Es el inverso, básicamente. Ok, ¿qué te parece si te vendo la siguiente idea? Te voy a vender la siguiente idea, Gabriel. Si ocupas un contador que cuenta hacia abajo, armás uno que cuenta hacia arriba y tomás de salida a las negadas. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Fácil o difícil. Sí, entendido, profe. Perfectísimo, buenísimo. Entonces, vamos a ver cómo va el asunto por acá. Con respecto al Ripple Counter, pues, aquí tenemos un poquito de teoría del Ripple Counter. Aquí yo lo pongo para ustedes y para cualquier persona que desee utilizar mi material de clase como referencia. Interesantísimo. Si tomas una captura de pantalla de esto saliendo yo, súper bien si lo haces eso. Pero vean, de que contar hacia abajo es únicamente de tomar las salidas negadas. Ventajas de este contador. La ventaja de este contador es que es sencillo, no es complejo, es fácil de hacerlo. Lo podemos hacer con unos cuantos flip-flops y solo con flip-flops. No necesitamos lógica adicional. Desventajas de este contador. Alta frecuencia no nos va a funcionar. Y le voy a preguntar, por ejemplo, Justin, ¿segundos es alta frecuencia o es baja frecuencia? ¿Qué decís? Baja frecuencia. Los segundos. Baja, bajísima o súper baja. Súper baja. Súper baja. O sea, eso, para nosotros esto es súper baja frecuencia. Es un contador que es fácil, fácil de implementar. Pero bueno, tenemos eso con respecto al ripple counter. Aquí vemos un poquito esto de secuencias de conteo. Vean de qué cúnega. Ah, ok. Tenemos una aclaración, una aclaración importante acá. Yo les dije, bueno, si necesitan contar hacia abajo, únicamente tomen las salidas negadas y ya eso tienen uno que cuenta hacia abajo. Si ustedes quieren que las salidas sin negar, estas sean las que cuentan hacia abajo, aquí la teoría nos dice que en lugar de conectar la salida negada, conectamos la salida normal. Conectaríamos esto aquí así. Eso en caso de que ustedes desearían de que se me cuente el conteo se vea reflejado en la salida sin negar. Es otro cambio de topología que pueden tener por ahí. Eso para que lo tengan presente.